Buenas tardes mi nombre es Gabriel Hernández voy a tocar una pieza al estilo barroco del compositor alemán contemporáneo Stefan Diehl esta pieza es a tres movimientos para ambientarnos en el estilo barroco voy a tocar instrumentos de la época como es clavecín, cello, viola y flauta realmente los voy a tocar sintetizados en este aparato espero que lo disfruten los voy a tocar cantar con la pieza de la época como es clavecín, cello, viola y frenoble Gracias por ver el video. 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 Gracias.